¡Entretenido está esto! ¡Ah! ¡A ver! ¿Aló? ¿Doctor Estrada? ¿Qué pasa, señora Carmen? Ya le dije que no me llame a mi teléfono. Es muy peligroso. ¿Peligroso? ¡Uy! ¡Este doctorcito no sabe que será chuponeado! Confía en mí. Juntos lograremos nuestra venganza. ¡Venganza! ¡Y justo lo empayará la reina de las chismosas! Mira, si es cierto lo que me estás diciendo es bastante grave. ¡Uy! ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! ¡Este viernes a las 8 y 30 de la noche en América! ¡Suscríbete al canal!